Cuando estuve sola Creí que iba a enloquecer Porque pude darme cuenta Lo que eras para mí Y miraba tus fotos Para revivir esa emoción Que pasó con nosotros Es que no encontré una explicación Cuando estuve sola Creí que iba a enloquecer Y el teléfono sonaba Pero ya no era tu voz Descubrí que te amaba Cuando estuve sola Y te necesitaba Cuando estuve sola Y mi piel te llamaba Casi desesperada Cuando estuve sola Porque tú ya no estás Porque tú no estás Y salí a buscarte Y que nuestro fuego ya no está Y que solo dejaste Un adiós muy breve Y nada más Cuando estuve sola Creí que iba a enloquecer Porque pude darme cuenta Lo que eras para mí Descubrí Descubrí que te amaba Cuando estuve sola Y te necesitaba Y te necesitaba Cuando estuve sola Y mi piel te llamaba Y mi piel te llamaba Casi desesperada Cuando estuve sola Cuando estuve sola Porque tú ya no estás Porque tú no estás Cuando estuve sola Descubrí que te amaba Descubrí que te amaba Descubrí que te amaba Cuando estuve sola Y te necesitaba Cuando estuve sola Y mi piel te llamaba Casi desesperada Cuando estuve sola Cuando estuve sola Porque tú ya no estabas Descubrí que te amaba Descubrí que te amaba Casi desesperada Casi desesperada Cuando estuve sola Porque tú ya no estabas Porque tú no estabas Cuando estuve sola 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 Cuando estuve sola